En este vídeo vamos a ver cómo cambiar una sección de nivel dentro del menú. Accedemos a nuestro blog, nos validamos, accediendo a la página principal de nuestra casa, y luego al enlace de acceso al área personal, nos validamos y accedemos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que aunque parezca que sí que nos vaya a dejar utilizar directamente la barra de menús para hacer esta operación, vamos a comprobar que realmente no es así. Por ejemplo, vamos a coger la sección o subsección WebZip y la vamos a llevar fuera, a primer nivel. Parece que nos está dejando, de hecho la tenemos aquí, WebZip, pero cuando hacemos clic en ella, fijaros que ya desapareció del menú, y si entramos dentro de pruebas, vuelve a estar donde estaba. Luego esto no va a ser una opción viable para realizar esta operación. No tenemos más remedio que entrar en menú, administrar páginas. Para ello, antes de hacer esta operación, vamos a salir de la página para que no nos dé problemas. Menú, administrar páginas. Vale. Para realizar esta operación, vamos a utilizar esta columna aquí, donde tenemos un árbol con todas las secciones que tenemos en este momento. Nos vamos a pruebas y tenemos aquí WebZip, que era la que queríamos cambiar. Por ejemplo, si queremos mover de WebZip a IAW, lo que haremos será, veis que cambia el cursor que vamos a enlazar, que pasa de enlace a un control que nos permitirá desplazar por esta lista. Hacemos clic, mantenemos la pulsación y la llevamos donde queremos. Nos tenemos que tener mucho cuidado porque si yo soltase aquí, fijaros que esto no indica el orden, sino que la convertiría en una sección de nivel 3, que estaría dentro de IAW y, en este caso, dentro de CSS3. Con lo cual, lo que tengo que hacer es soltarla dentro de IAW. ¿Lo veis? Entonces, estos controles no nos dejan cambiar el orden, sino que lo único que nos permiten es cambiar de un menú a otro. Bueno, si quisiéramos llevar esta página WebZip a primer nivel, lo que tendríamos que hacer es arrastrarla arriba del todo, no nos está dejando, bueno, movemos con la rueda, y soltarla dentro de, encima de nuestro nombre. Si ahora nos vamos, al final ya vemos que es de primer nivel. Vamos a comprobarlo. Vale, como esto no era lo que yo quería hacer, voy a dejarla dentro de, otra vez, de pruebas. Vamos aquí a pruebas y suelto. Volvemos a la página de índice y comprobamos que está todo correcto, que está en pruebas. Y en este caso está en último lugar porque siempre que añadimos una subselección a una sección se pone en último lugar. Y este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. Gracias. 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 Gracias.